El tío y el jefe en el gobierno de la línea. ¡Adelante muchachos! Ya no me conformo con verte de lejos. Esperando el día de reyes a ver si vuelves de nuevo. Otro baño así, estoy seguro que no aguanto. Lleno de tristeza, de soledad y llanto. No te importa lo que pienso, ni lo que te he escrito. Vuelve donde mí porque yo te necesito. Navidad sin ti, Dios mío, no lo creo. Tú me tienes triste con un niño sin recreo. Solo me entretengo porque no te tengo. Pero si tú vuelves donde ti, yo vuelvo y vengo. Sin ti en Navidad, pero qué barbaridad. No te pido mucho, solo dime dónde está. Mi Navidad sin ti y la tuya tú sin mí. Pero eso no te afecta, sin mí eres feliz. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. Queriendo estar contigo, pero no es así. Aunque me canso de buscarte, yo sigo aquí sin ti. Al fin y al cabo ser feliz, yo tengo que pedirte. Y si no me quieres, no puedo contradecirte. Yo pienso que tú piensas lo mismo que yo pienso. Y pensar no es realidad porque lo pienso y sigo solo. Dime si tú vuelves porque mucho yo te extraño. Y no pienso seguir solo, otro fin de año. Vuelve donde mí, hasta hay naves espaciales. Y hoy cuarto arrendado pa' los tiros artificiales. Pa' que lo tiremos y no arrepueltemos. Y la Navidad que nunca la olvidemos. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. No quiero estar sin ti en esta Navidad. Yo solo pienso en ti, quiero volverte a amar. El tío y el jefe, sentimiento. El álbum, Stalin Rodríguez. El medio flow, metalera. Gerardo Estilo, Mini Marquez, Pueblo Nuevo. Braulio, Navidad sin ti. No lo puedo creer. No sé qué voy a hacer. Charly Star, el arte de las musas. Corazones Record, YN, el duro rap. Ahí están ellos. aplauso, aplauso que aplauda el pueblo Navidad sin ti de ellos el tío y el jefe el jefe